Voy a hacer una pregunta Los cantantes que ya han hecho grabación Se la pasan insultándose con la mala desaunión Y todo el tiempo anda junto como el pez en ribasón Uno tiene que tratarse con más consideración Como colega y amigo de la misma profesión Si uno graba un pajarillo, dice el otro que es cristón Si canta un pasaje suave, también te dice mi llorón La mente me hace, me pone a verte como un fogón Y la sangre entre las venas me arde como un llamarón Oyéndole la ignorancia a la gente pan perrón Vayan que los lavamos, solo pique un cigarrón Fíjese usted cuando alguno graba una buena canción Si ven que se está vendiendo en el mercado a millón Enseguida un patuleco saca la contestación Aunque la pieza sea buena mancha en la confusión Unos vi que son maestros, yo no sé cómo es que son Otros vi que bachilleros en ciencia y administración Cuando a un profesional deja por algún pelón Lo considero igualito al burro con jabón Yo que estoy en alfa de esta sin ninguna profesión He llevado el orgullo de que me traten de don Porque yo canto lo nuestro con bastante inspiración Delante de cualquier público tengo mucha educación Si alguno se pone bravo lo voy a llamar botón Lo voy a meter entre un saco como el que echa papelón Me monto arriba de un perro y lo zumbú un farachón Y abajo le caigo al palo con una mano al pilón Ellos me miran a mí como lapa en rescondón Será que yo llevo a tigre, a gato y a ellos ratón Tendré dientes de caribe o cormillos de león O a lo mejor en mi pecho manteca de tiburón Señores les agradezco un poquito de compasión Manténse a la bala mente ese cerebro morbón O se purgan con fiolina, bórboro, hierro y limón Pa' que maten las lombrices que cargan en el riñón Si yo fuera un general, preparadí un batallón Pachate esa cuarta y sute como una banda de ratón Y ponelos a marchar en la punta del talón Y el que no me marque el espacio, llévalo a punta y cañón Si quieren que Venezuela tenga representación Ponte un llanero completo primero la condición Acuérdate de este yugo, el que nos quitó Simón Y esta tacita de oro la liberto fue Colón Tenemos raza de indios, de guajiro y motilón Pero démonos de cuenta que hay más civilización El guayuco se acabó, ya usamos el pantalón Y así se acabará todo menos la mala intención Y así se acabará todo menos la mala intención Y así se acabará todo menos la mala intención